Las barriadas Caja de Ahorros, Fermesa y Recreo San Pedro serán objeto de un ambicioso plan de rehabilitación. Un total de 37 bloques y 511 viviendas se beneficiarán de una ayuda de 3,2 millones de euros para actuaciones en fachadas, zonas comunes, accesibilidad, cubiertas y urbanización, entre otros. Saludos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información donde les vamos a dar cuenta de este y otras noticias que han destacado en esta jornada. Comenzamos con los titulares. Las barriadas Caja de Ahorros, Fermesa y Recreo San Pedro serán objeto de un plan de rehabilitación. Un total de 37 bloques y 511 viviendas se beneficiarán de una ayuda de 3,2 millones de euros para actuaciones en fachadas, zonas comunes, accesibilidad, cubiertas y urbanización. El Ayuntamiento de Chiclana y la Asociación La Rampa han firmado un convenio de colaboración por valor de 11.000 euros. Esta cuantía irá destinada al proyecto Atención Familiar de las Personas con Discapacidad que esta entidad pone en marcha. El Ayuntamiento de Chiclana va a proceder a la remodelación de diferentes parques infantiles. El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha asegurado que se quiere hacer una inversión cercana a los 75.000 euros. El segundo Open de Pesca en Kayak se celebrará este domingo en Santi Petri. Hasta el momento, unas 130 personas han cursado inscripción, esperando la organización llegar a los 200 participantes en esta edición. Las barriadas Caja de Ahorros, Fermesa y Recreo San Pedro serán objeto de un ambicioso plan de rehabilitación. Un total de 37 bloques y 511 viviendas se beneficiarán de una ayuda de 3,2 millones de euros para actuaciones en fachadas, zonas comunes, accesibilidad, cubiertas y urbanización, entre otras. El Pleno Ordinario del mes de septiembre, que se celebra el próximo jueves, abordará, entre otros asuntos, la rehabilitación de las barriadas Caja de Ahorros, Fermesa y Recreo San Pedro, cuyas actuaciones contarán con una inversión de 3.215.000 euros subvencionados por la Junta de Andalucía, en el marco de la inversión territorial integrada de Cádiz. Así, tras la orden de mayo del presente año, en la que se determinaban las bases para que las barriadas pudieran acogerse a estas subvenciones, desde el Ayuntamiento de Chiclana se ha delimitado el ámbito de actuación dentro del marco Heracis, que se concreta en estas tres barriadas chiclaneras, construidas hace más de 30 años. Esto supondrá que se pueda actuar en 37 bloques y 511 viviendas. Se ha hecho un estudio de campo bastante importante y que lo han hecho un grupo dirigido por el jefe de servicio de la oficina de proyectos, Juan Antonio de la Mata, y Belén Muñoz, que es la asesora jurídica de Encisa, un equipo de un plan de empleo compuesto por un arquitecto, dos trabajadoras sociales, una jurídica y dos delineantes, que han estado de la mano de los vecinos determinando qué intervención hacía falta dentro de las líneas de subvención que determinan las bases, qué intervención había que hacer en las barriadas, para hacer coincidir el diagnóstico, digamos, o la patología que tienen estas barriadas con las necesidades o lo que quieren hacer los vecinos. Hemos hecho coincidir ambas peticiones, o sea, lo que determinan las bases con lo que quieren los vecinos, y encajarlo con una labor de ingeniería, como ustedes comprenderán, bastante importante, haciendo coincidir, como digo, la necesidad de la barriada, según la patología técnica, con la petición de los vecinos, por eso se ha hecho un trabajo importante con este equipo dirigido, como digo, con el jefe de servicio, para concluir en todo este expediente que será entregado a la Junta de Andalucía antes del 4 de octubre, que es la fecha límite en la que tenemos que proponer la delimitación en la que queremos actuar. Hay que destacar que, una vez se apruebe por parte de la Junta la delimitación del ámbito de actuación, se llevará a cabo un concurso en concurrencia competitiva de las distintas barriadas de la asignación por vivienda y comunidad de propietarios de cara a llevar a cabo la rehabilitación integral de estas barriadas. Además, en el pleno de la próxima semana se tratará la autorización al alcalde de la firma de un convenio con la Consejería de Vivienda para que pueda actuar como mediador con las comunidades de propietarios de cara a estas subvenciones, según ha explicado Cándida Verdiera. El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha presidido hoy el acto solemne de apertura del curso 2019-2020 en un acto que se ha llevado a cabo en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Capital. La Universidad de Cádiz ha celebrado hoy la sesión solemne de apertura del curso 2019-2020 en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras del campus de Cádiz. El rector de la UCA, Francisco Piniella Gorbacho, en compañía del claustro universitario y del director general de investigación y transferencia del conocimiento de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés H. Edad, ha presidido la ceremonia. El acto ha contado con la presencia de representantes de la comunidad universitaria, de autoridades civiles y militares, así como agentes sociales y económicos de la provincia de Cádiz. En el transcurso del mismo, el secretario general de la UCA, Alfonso Sanz, ha presentado los datos más significativos de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2018-2019 y se han entregado los premios extraordinarios de doctorado, máster, licenciatura y diplomatura. Con posterioridad, el Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Cádiz, doctor Manuel Larrán Jorge, ha impartido la lección inaugural, en donde ha abordado el tema de la evolución y confusión en torno a la responsabilidad social corporativa, de la filantropía a la generación de valor compartido. Y como conferencia de rectores, al Gobierno del Estado le hemos transmitido e insistido la necesidad de abordar, a la mayor brevedad posible, una serie de medidas urgentes en materia de becas, tasas, prácticas académicas externas, medidas de captación y retención del talento. Además, pedimos aumentar la inversión basal en la investigación, abordar en profundidad el relevo generacional, favorecer la transferencia del conocimiento y el emprendimiento y desarrollar una ley de mecenasgo. Pedimos al nuevo Gobierno que salga de las elecciones, que mantenga en un mismo ministerio las competencias de universidad y ciencia. Por otro lado, solicitamos, una vez más, eliminar la tasa de reposición, una financiación adecuada para trabajar en la estabilización y promoción del PDI y del PAS. Hay que flexibilizar las normativas sobre titulaciones y reducir la burocracia en los procesos de verificación, seguimiento y acreditación, así como impulsar la acreditación institucional desde esta perspectiva y facilitar la puesta en marcha de las titulaciones interuniversitarias internacionales, la formación dual y los itinerarios abiertos. Para Francisco Piniella, que ha recordado en su intervención los éxitos alcanzados por la OCA en el último año, como la consolidación en los rankings universitarios internacionales más prestigiosos o la coordinación del proyecto de Universidad Europea de los Mares, es recomendable huir de triunfalismos, porque la complacencia es el primer paso en el camino para defraudar en las expectativas. Vamos a otro asunto. Podemos-Chiclán ha reclamado mayor eficacia en la limpieza de los recursos hídricos de la localidad. Advierten de la peligrosidad de la falta de actuaciones, en este sentido, de cara a posibles desbordamientos. Podemos-Chiclán ha informado a través de un comunicado que la localidad cuenta con numerosos cauces de ríos, arroyos y posibles correntías que se producen en época de lluvias, que ha supuesto gran peligro para la ciudad en el pasado, sufriendo desbordamientos e inundaciones de consideración en las que, según han asegurado, ha tenido un papel importante la dejación de funciones en la limpieza de estos cauces. La concejala de Podemos-Chiclana, Elena Goronil, ha puesto de relieve la importancia de las labores de limpieza tanto para el medioambiente como por la peligrosidad que conlleva. La formación morada se ha referido en concreto al desbordamiento del Carrajolilla y posterior inundación de terrenos circundantes. Según dicen, hay una falta de voluntad de conservación y limpieza de los cauces de ríos y arroyos, que además repercute directamente en ciertos terrenos donde se ubican viviendas del extrarradio, ya que en lugar de prevenir eficazmente el desbordamiento de las aguas, mediante una limpieza integral, se procede a declarar zonas inundables las que no lo han sido nunca. Según la concejala Elena Goronil, el Ayuntamiento ha realizado labores de limpieza en 2017-2018, pero no de toda la localidad, según ha afirmado, aduciendo que muchos de esos cauces son responsabilidad de la Junta. Por todo ello, Podemos reclama un plan integral de limpieza anual y la elevación de peticiones a la Junta de Andalucía para que se lleve a cabo la limpieza periódica anual de esos cauces, arroyos y correntías, que debe llevarse a cabo en septiembre-octubre, ya que en estos meses se produce al comienzo del curso hídrico. El Ayuntamiento de Chiclana y la Asociación La Rampa han firmado un convenio de colaboración por valor de 11.000 euros. Esta cuantía irá destinada al proyecto Atención Familiar de las Personas con Discapacidad que esta entidad pone en marcha. El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica La Rampa, José Vázquez, han firmado un acuerdo de colaboración entre las dos partes por valor de casi 11.000 euros que irán destinados al desarrollo del proyecto Atención Familiar de las Personas con Discapacidad, un acto en el que también han estado presentes la delegada municipal de salud Pepa Vela, así como diversos integrantes de la entidad. Entonces nosotros con este convenio lo que hacemos es colaborar para que el equipo humano que vosotros representáis pueda atender y pueda hacer el mejor trabajo de cara a esa persona que por distintas causas necesitan de vuestro trabajo, de vuestro auxilio, de vuestro servicio, de vuestro cariño. Hablamos de vosotros, pero podemos hablar de muchos otros colectivos que afortunadamente a través de salud, a través de servicios sociales, a través de distintas áreas transversales del ayuntamiento se sienten, creo yo, que más o menos abrigadas y ese es el reto. Yo creo que el reto bonito es que efectivamente podamos estar cumpliendo con todo ese tipo de personas que necesitan esa colaboración, esa ayuda y en donde desde la Administración y desde el cariño que vosotros repartís, pues al final se hace todo un poquito más fácil. Darle la gracia al equipo de Gobierno, que aparte del esfuerzo nuestro, si no fuera por el esfuerzo también del equipo de Gobierno, eso casi sería imposible llevarlo a la práctica. Porque tú sabes que la vida está muy cara y todo vale, y estamos a lo justito, pero la vida no la dan. Y entonces, mientras que no estén dando vida, hay que darle las gracias a la Administración y sobre todo al equipo de Gobierno de Chiclana, que es el que más esfuerzo hace. Este acuerdo llega por el interés del ayuntamiento en apoyar los asuntos sociales de la localidad y en especial a determinados grupos de población, como las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica. De esta forma, conocida la labor social que esta entidad lleva a cabo en la localidad y conocidos los escasos recursos económicos de que dispone para su mantenimiento y el desarrollo de sus programas, se propone la suscripción de este convenio. Y el Ayuntamiento de Chiclana va a proceder a la remodelación de diferentes parques infantiles. El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha asegurado que se quiere hacer una inversión cercana a los 75.000 euros para cambiar algunas zonas al completo y ciertos equipamientos de otras llevándose su ejecución a cabo desde este mismo mes. El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha comparecido entre los medios para explicar las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo en los distintos parques infantiles de la ciudad, ya que se trata de una de las mayores demandas que reciben en la delegación, ya sea a través de las redes sociales o de la aplicación Línea Verde. La mayoría de los desperfectos vienen causados por vandalismo o por mal uso del mobiliario. En Chiclana contamos con alrededor de unos 70-80 parques infantiles de diversos tamaños y además categorizados en muchas categorías diferentes, algunos con suelo de caos, otros con suelo de arena, algunos en la propia playa de Lavarroza. Y si es cierto, es imposible negarlo, que hay algunos que están en una condición bastante deplorable, incluso que nos están obligando a cerrar algunos, desmontar incluso algunos, para intentar mejorarlos. Es un gasto que tiene el ayuntamiento y un presupuesto que tenemos destinado a mantenimiento de los juegos infantiles y a las nuevas inversiones que se realizan cada año, cercano a los 2 millones de euros. Aún así, cada vez que se hace algún cambio en un juego infantil, y es una cosa que me gusta explicar, para que la gente comprenda el valor de las cosas, sobre todo porque la mayoría de los problemas que tenemos con las zonas infantiles son debido al vandalismo que se produce en ellas y al mal uso que se le da, cambiar un equipamiento de juegos infantiles o no un parque completo, sino solo uno de los equipamientos, son inversiones que rondan los 10, 15, 20.000 euros. Entre los procesos de remodelación y adecentamiento que se va a llevar a cabo a partir de esta misma semana están el desmontaje de superficies de absorción sintética y montaje de nueva superficie en la Florida y en el Parque de la Alameda del Río, la reparación de superficies de absorción sintética en José Redondo y Plaza de las Bodegas, el vaciado y reposición de superficies de absorción de arena en el Campito, Zalgaones, el Arenal y la Rosaleda. También se va a proceder a la aportación de arena en Aldea del Coto, Camino del Velero y Pérez Corso. Por otro lado, se va a llevar a cabo el suministro y colocación de una valla metálica de colores en Clara Campoamor, así como en otras zonas en las que se irá actuando cuando el desperfecto de los equipamientos así lo requieran. También ha querido resaltar lo que se tiene pensado para el presupuesto del año que viene, asegurando que está previsto un incremento en la partida presupuestaria de 150.000 euros, así como que una empresa externa autorizada se encarga de hacer una auditoría de los juegos infantiles para que cumplan todas las reglas europeas de parques, jardines y seguridad. En su reunión mensual, los empresarios de Chiclana han puesto sobre la mesa un debate necesario sobre qué está pasando en el mundo de la construcción en la localidad. A juicio de los empresarios, se está generando un movimiento de bloqueo hacia el desarrollo de la ciudad en diferentes ámbitos, turístico, construcción, industrial, incluso desde el punto de vista de equipamientos, con una avalancha de recursos y alegaciones a proyectos que cumplen con todos los trámites y que son meticulosos con el respeto a la normativa vigente, según aseguran. Dicen que son iniciativas empresariales que están siendo continuamente agredidas por colectivos a pesar de que cuentan con todas las autorizaciones exigibles. A modo de ejemplo, y además, de las reiteradas referencias a la construcción de las 206 viviendas en Costa Santipetri, hablan de las alegaciones que se hacen a cualquier documento o licencia que se tramita por el Ayuntamiento, tal es el caso del Plan Especial de Santipetri, del sector de Coto San José, de Pinar del Edén, del sector de Carbonero San Jaime, de las antiguas instalaciones de Polanco o del nuevo cuartel de la Guardia Civil, en la parcela que ocupa la actual caseta municipal, por razones medioambientales. Este mencionado debate se extrapola a cualquier ámbito de la industria que, de manera inmediata al anuncio de su implantación, es cuestionada sin tener ninguna información veraz como punto de partida, según los empresarios de Chiclana. Grupos inversores de varios sectores se han dirigido a la asociación en las últimas fechas para pedir su opinión al respecto y servir de interlocutor para el primer análisis que todo proyecto necesita. Para los empresarios es necesaria una reflexión para propiciar las inversiones legales, a hacer atractivo el asentamiento industrial en el municipio e impedir que sigan proliferando las actividades presuntamente ilegales. Cuando todo es no, parece que se va más allá de la defensa del medioambiente y que de lo que se trata es de paralizar Chiclana. La Maraña Fest se celebrará los próximos días 4 y 5 de octubre en el recinto ferial. Esta cita con la música reunirá artistas como Canelita, David Barrul, Lía, Omar Montes, Moncho Chávea y Original Elías, entre otros muchos. La Maraña Fest se celebrará los días 4 y 5 de octubre en el recinto ferial. Esta cita reunirá artistas de primer nivel, como son los casos de Canelita, David Barrul, Lía, Cristian Losada, Silvia Gorreta y Estela Trujillo, que actuarán el día 4, mientras que el día 5 será el turno de Omar Montes, Moncho Chávea, Original Elías, David de Novelda, Dami Flow, El Greco, Paquito El Nelly y Galván Real. Las personas que estén interesadas en adquirir las entradas para poder disfrutar de este evento podrán hacerlo a través de la página web www.lamaranafestival.com, donde además podrán encontrar toda la información de interés con respecto al festival. Durante la presentación, Adrián Sánchez ha señalado que es un festival que traerá al flamenco a la juventud y que servirá para continuar ampliando la oferta turística en la ciudad. Además, ha agradecido la inversión realizada por La Maraña, confiando en el éxito del proyecto y su continuidad en años venideros. Con respecto al cartel ha destacado que se trata de artistas de máxima talla nacional, ahora mismo para la juventud. El segundo Open de Pesca en Kayak se celebrará este domingo en Santipetri. Hasta el momento, unas 130 personas han cursado inscripción, esperando la organización llegar a los 200 participantes en esta edición. La segunda edición del Open de Pesca en Kayak se celebrará este domingo en Aguas de Santipetri. La inscripción está fijada en los 200 participantes, las personas interesadas podrán inscribirse hasta este sábado 21 de septiembre y, hasta el momento, han cursado la solicitud unas 130 personas, participantes procedentes de diversos puntos de la geografía nacional, habiendo confirmado ya participación a algunos deportistas portugueses. En cuanto a la prueba, cabe destacar que dará comienzo a las 8 de la mañana desde las instalaciones del puerto deportivo, estando prevista su finalización a la 1 de la tarde. El estilo de pesca es libre y las cañas son de libre elección. Además, se permite un máximo de dos cañas, dos en acción y una de reserva por deportista y un máximo de tres anzuelos por caña en acción de pesca. Se trata de una actividad que gozó de un gran éxito el pasado año, de ahí que vuelva a desarrollarse nuevamente. Además, es una iniciativa que sirve para que estos aficionados a esta modalidad de pesca tengan también su propia competición. Según ha destacado el delegado municipal de deportes, José Manuel Vera, asegurando que el éxito volverá a estar asegurado primero por la buena organización y segundo por la demanda de inscripciones que ha habido. La delegación de deportes volverá a poner en marcha las actividades dirigidas por monitores en las instalaciones municipales. Los pabellones Ciudad de Chiclana, el Fontanal y Huerta del Rosario, el Estado del Letismo, el Padel Center y el Polideportivo Santa Ana acogerán actividades como pilates, zumba, musculación, bike indoor, salud activa, aeróbic o carete, entre otras. La delegación municipal de deportes pone a disposición de la ciudadanía el programa de actividades dirigidas por monitores que se desarrollará a lo largo de la temporada deportiva 2019-2020 en los pabellones Ciudad de Chiclana, el Fontanal y Huerta del Rosario, el Estadio de Atletismo, el Padel Antenis Center Europa 2015 y el Polideportivo Santa Ana. De esta forma, durante la temporada deportiva que se prolonga hasta el mes de julio, los ciudadanos pueden continuar las actividades que han venido desarrollando a lo largo del curso. En este sentido, destacar que el pabellón polideportivo Ciudad de Chiclana acogerá las actividades de aeróbic fusión, que se desarrollará los lunes, miércoles y viernes por la tarde, Pilates, martes y jueves por la mañana, al igual que Salud Activa, los lunes, miércoles y viernes, Zumba, martes y jueves por la tarde, así como Musculación, de lunes a viernes, en horario de mañana, tarde y noche, Yoga, martes y jueves por la noche, Deporte Adaptado y Gimnasia Acrobática, martes y jueves por la tarde. Por otro lado, en el Estadio de Atletismo, se desarrollará la actividad de Musculación, de lunes a viernes, en horario de mañana, tarde y noche, mientras que en el pabellón Huerta del Rosario se llevarán a cabo Salud Activa, Pilates, Yoga y Karate. En el pabellón Polideportivo El Fontanal se llevarán a cabo las actividades de yoga, Pilates y Karate infantil, mientras que las instalaciones del Padel & Tenis Center Europa 2015 acogerán la Escuela de Padel y Tenis para niños a partir de seis años y cursos para mayores de edad. Finalmente, el Polideportivo Santa Ana acogerá las actividades de Bike Indoor, Pilates y entrenamiento funcional, gym suspensión, acondicionamiento físico y Karate infantil. En este sentido, el Delegado Municipal de Deportes en Funciones, José Manuel Vera, destaca que con el inicio de la temporada deportiva y el curso escolar, se continúa con las actividades dirigidas por monitores, con el objetivo de que los usuarios puedan seguir haciendo uso de estas magníficas instalaciones para practicar deporte. Por ello, ha animado a la ciudadanía a inscribirse a estas actividades que cuentan con magníficos profesionales. La exposición Miradas a la Flora y Fauna de Cádiz continúa abierta al público hasta el 11 de octubre en la Casa de la Cultura. Esta muestra acoge en la Sala GESA Arias diversos trabajos de los integrantes de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza. La Casa de la Cultura acoge hasta el próximo 11 de octubre la exposición Miradas a la Flora y Fauna de Cádiz, que muestra al público desde el pasado 2 de septiembre trabajos de los integrantes de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza en la Sala GESA Arias de estas instalaciones. Además, las personas interesadas en disfrutar de esta muestra pueden hacerlo en horario de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Cabe destacar que la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza es una entidad sin ánimo que aglutina a un amplio colectivo de fotógrafos aficionados y profesionales. Así pues, esta entidad agrupa a fotógrafos enfocados principalmente en la naturaleza de la provincia de Cádiz, formando un colectivo en el que comparten experiencia y aprenden día a día a cuidar el entorno natural. Uno de los principales objetivos de esta asociación es el de promocionar y apoyar el trabajo fotográfico de sus socios, haciendo visible su desempeño a través de redes sociales, web y otros medios. Y ahora les hablamos de las previsiones del tiempo para este fin de semana en Chiclana. Se espera que los cielos permanezcan con intervalos nubosos y que las temperaturas oscilen entre los 18 y los 26 grados este sábado y el domingo entre los 19 y los 25. La probabilidad de lluvias será de hasta el 70% el sábado por la tarde y el domingo por la mañana llegará a ser del 100%. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, a partir del lunes regresará el sol, pero con disminución de las temperaturas mínimas. Estamos ya en los últimos instantes de este tiempo de noticias, pero antes hacemos un repaso de los asuntos más destacados del día en los titulares. Las barriadas Caja de Ahorros, Fermesa y Requeo San Pedro serán objeto de un plan de rehabilitación. Un total de 37 bloques y 511 viviendas se beneficiarán de una ayuda de 3,2 millones de euros para actuaciones en fachadas, zonas comunes, accesibilidad, cubiertas y urbanización. El Ayuntamiento de Chiclana y la Asociación La Rampa han firmado un convenio de colaboración por valor de 11.000 euros. Esta cuantía irá destinada al proyecto Atención Familiar de las Personas con Discapacidad que esta entidad pone en marcha. El Ayuntamiento de Chiclana va a proceder a la remodelación de diferentes parques infantiles. El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha asegurado que se quiere hacer una inversión cercana a los 75.000 euros. El segundo Open de Pesca en Kayak se celebrará este domingo en Santipetri. Hasta el momento, unas 130 personas han cursado inscripción esperando la organización llegar a los 200 participantes en esta edición. Es todo. Hasta aquí ha llegado este tiempo de noticias. Gracias por su compañía y disfruten del fin de semana. Gracias. 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 Gracias.